¿Qué tiene que ser la educación y desde luego que tiene que ver con ir oficiando las condiciones para que tengamos una sociedad más justa? En tanto que tengamos una sociedad más equilibrada, en esa medida podremos ir desterrando las causas que generan la inseguridad. La desigualdad social sigue siendo una tarea permanente, la tarea del ejercicio de gobierno, no solo de este sino de todos los estados y de todos los países del mundo. Quisiera adelantar en este sentido, tenemos que entrar en una dinámica de consenso con el resto de las fracciones para poder presentar una agenda legislativa que nos permita más que la discusión por posiciones ideológicas, el acuerdo respecto a los grandes intereses de la sociedad chihuahuense. Estamos desde luego atendiendo lo que han sido de manera recurrente, cada vez menos afortunadamente los problemas de inseguridad. Pero la represión no resuelve por sí misma el problema de la inseguridad. Abajo subyace una sociedad con desigualdad social, subyacen rezagos, desequilibrios sociales y es a lo que debemos de atender. Hay otra parte que me parece muy importante que todavía no empezamos a sufrirla de manera importante, que son los efectos de las personas con adicción a las drogas, que esto genera otro grupo de criminalidad. Y debemos de estarnos preparando porque esto empieza apenas a sentirse el gran aumento que ha sufrido la sociedad chihuahuense y la sociedad mexicana en los últimos 10 años. Ha crecido más del 50% el número de adictos en el país en los últimos 10 años. Ha bajado la edad promedio de enganche a las drogas a casi 12 años y meses, cuando antes era 16 años. Lo que quiere decir es que hoy la edad promedio en que se están probando las drogas o se están entrando a las drogas es precisamente el tránsito de la primaria a la secundaria. La edad promedio de enganche a las drogas a casi 12 años y meses, cuando antes era 16 años. La edad promedio en que se están abandona a las drogas a casi 12 años y meses, cuando antes era 16 años.